muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo viria esto es el resumen de la 2.7 donde vamos a hablar un poquito sobre pues precisamente la 2.7 y lo que va a venir realmente lo más importante en este intro de la 2.7 es en los dos personajes como pueden ver aquí arriba elante está en medio que es una edición especial que yo hice por así decirlo modificación propia si alguien la quiere pues obviamente la puede pedir ya hablaremos de eso más adelante pero para eso suscríbete comenta y comparte para que entonces hablemos de eso bien y por otro lado tenemos a la healer kukishinobo que básicamente es una mezcla entre llamémoslo así benedson lee y jutao más que nada ajustado por así decirlo porque lo más parecido ajustado que próximamente la vamos a tener y va a ser nuestro healer de electro y que esperemos que sea muy buena si bien en esta 2.7 y el año en la que más destaca precisamente por el trasfondo que nos están presentando que va a ser nuestra guía en la historia o en su historia secundaria por así decirlo además vamos a tener por ahí un poquito más sobre la historia de uno de los jacks que se supone que está vivo pero no sabíamos dónde estaba y que se escondió en la cima que durante la 2.6 nos hablaron un poquito más de que había uno escondido hasta el fondo de lo que era la cima al parecer en el trail nos presentan a xiao entre otras cositas que vamos a ir pues hablando en el vídeo además están los eventos de los cuales hay uno que no me ha parecido malo pero bueno está interesante vamos a tener también dentro de la historia vamos a poder encontrar la hermana de aether vamos a tener una especie de exploración con diferentes personajes incluidos entre ellos yanfei kukishinobu y al ataque hito que también va a venir en esta versión también recordar que xiao va a salir junto con esta yela y en la segunda parte del banner pues también vamos a tener a kukishinobu junto a al ataque hito por si alguien no lo ha tenido y eso sería por así decirlo el pequeño breve resumen antes de que usted vea el vídeo y hablemos un poquito más de eso así que si te interesa quedarte en el vídeo y si no pues bueno ya sabrás tú obviamente las armas de cinco estrellas y el arma de cuatro estrellas que también hablaremos un poquito de esto pues bueno voy a empezar el resumen para que no se alargue esto así que chicos vamos para allá mi padre he's thinking of stepping down from the tianxu position i first met yelan when she was very young even back then she was extremely tough and she kept her cards close to her chest the day the chasm was unsealed i put in a request to be transferred here so i could finally learn the truth of what happened back then everything is chaotic here if you stay here too long this space may well devour you does that mean even shao can't sense our presence here something seems to have been activated inside the fantastic compass i fear that this problem underground is bigger than you thought just focus on taking care of yourselves i'll figure out the rest gotcha busted here comes the catch maybe i should make better use of my time our bond is strong stand with me lightning terrified no it's still alive why would you become like this that sounds like so can he be in trouble no way was that who i think it was something's not right something's wrong with this domain leave now get out of there i love you here to this underground space because i found your weakness die here with me i love you i love you i love you shinobu que si bien hasta ahorita no tengo render del personaje como para hacer una edición bastante bonita como la que tenemos en esquina de yelán pues que iba a ser como ya dije hace un momento al inicio pues va a ser un buen soporte y tenemos la presentación por así decirlo de ella no voy a poner la parte completa donde están los movimientos porque realmente no me interesa esa parte pero si me interesaba pues mostrarles en este momento pues de qué personajes van a venir y cómo se ven más o menos en el juego ahora sí pasemos a la siguiente información bien también chicos vamos a tener por así decirlo la cita normal que se mantiene con algunos personajes de cuatro estrellas por no decir los más nuevos y los viejos en este caso vamos a tener la cita de cookie shinobu donde pues precisamente vamos a conocer un poquito más del personaje obviamente vamos a ganar algunas protogemas eso tómenlo en cuenta por lo menos unas 60 protogemas o 50 que no viene mal para aquellos que necesitamos pues básicamente sacar al personaje como tal vamos a tener el acto uno de ella vamos a conocer como ya dije más de ello vamos a conocer su rol dentro de la banda de ataquito porque precisamente lo mencionaron en el stream y pues bueno vamos a ver cómo se va a entablar esta conversación con este personaje en el fondo también vamos a tener la historia que va ligada a la historia principal donde vamos a trabajar con el que obviamente va a ser el primer capítulo que se le llama umbral is orchis y obviamente va a cambiar de nombre en español en este caso no los han dado en inglés pasemos al siguiente apartado dentro de otras novedades chicos como tal vamos a continuar con la historia de arconte que este largo la historia principal donde precisamente vamos a viajar con los personajes que están aquí y al parecer vamos a encontrar al nuevo jack ya o algo o una especie de jack se ha convertido en un npc que probablemente se convierte en un futuro en un personaje jugable que precisamente nos llamaría la atención pero por ahora no nos ha presentado nada hasta que estemos en la 2.7 vamos a saber algo más de esta información con lo cual viene bastante bien saber que vamos a tener más información sobre el jack ya que se supone que está perdido tenemos la conclusión dentro del canal con lo que platicamos ayer en el streaming en el live stream que nosotros estuvimos haciendo las de la noche obviamente cuando yo pueda hacerlo pues llegamos a la conclusión de que probablemente el jack ya que está dentro de la cima sea el jack ya de color rojo y sea una mujer además pues que obviamente el personaje que nos presentan es un npc detrás de un muro con una tacita y que para parecer utiliza alguna especie de poder para transformarse eso queremos pensar esto es un poquito fumando dentro transformarse o usar un poder para invocar a la a una especie de imagen de la hermana de aeter que se supone que es el punto débil de este con lo cual pues bueno está bastante bien esa parte también de la historia dentro del apartado de eventos chicos también vamos a tener varios como tal el principal que va a ser este que va a ser un evento donde vamos a enfrentarnos durante diferentes rondas a dominios que obviamente esto ya lo venimos haciendo lo hacemos desde el club de la pelea y eventos similares como el último que estuvo ahorita en la cima donde llegó un investigador que quería que nos enfrentáramos a ciertos enemigos mientras pues nos afectaba el campo por así decirlo nos daban ciertos personajes para poder pasarlo con lo cual vamos a obtener este arco de cuatro estrellas que estamos viendo atrás este arco es muy bueno créanme que es muy bueno lo hemos estado leyendo obviamente por información externa que no voy a poner aquí pero ya les digo que es un arco que es de recarga de energía y que obviamente se va a poder subir a r5 y que muy probablemente va a terminar siendo el arco free to play que terminará llevando aquellos personajes que consigan a yelán y no consigan su arma principal y probablemente me dirán por qué este arco va a ser muy bueno a diferencia de otros que pudieran dar vida precisamente porque este arco da daño constante cada siete segundos en función del tiempo que esté la habilidad activada si esto se logra activar bastante tiempo como considero que debe ser la habilidad de yelán pues obviamente cada siete segundos se va a aumentar el daño y obviamente al estar refinado de 35 pues va a ser mucho mejor que otros arcos además si bien aunque no le va a dar vida como funciona o debería funcionar yelán pues también le estará dando recarga energía que también le va a venir bien porque la mayoría de nosotros vamos a tratar de usar a yelán como una como un suplente a otros equipos donde no pudiéramos llevar a sin que porque pues lo tenemos ocupado en otro equipo con lo cual pues bueno este arco además de que incremente ese daño el daño puede incrementarse junto con la habilidad de yelán mientras ella no está en el campo con lo cual lo veo como una buena opción para hacer free to play además de otros arcos que obviamente vamos a hablar en otro vídeo pero no en este vale vamos al siguiente evento posterior al evento principal vamos a tener este evento secundario que éste pues obviamente ya se había filtrado por así decirlo en internet pero pues no había dicho yo nada porque precisamente no quiero tener problemas con la empresa lo cual ya ha pasado con otros esto ya lo saben pero por lo cual les digo que es un evento bastante interesante si bien va a tener mecánicas de misiones principal misiones de misiones secundarias que hacemos sobre las proto gemas como puede hacer llevar el globo de un lugar a otro pelear mientras el fango está ahí matar monstruo más de lo mismo que venimos haciendo todo el tiempo recuerden que estos eventos son para sacar las proto gemas en la mora y los talentos y las libros de experiencia que realmente lo más importante la mora proto gemas y libre experiencia lo demás pues bueno se puede conseguir dentro del juego con tiempo y paciencia así que tenemos este evento que pues bueno va a ser interesante sobre todo porque vamos a pelear en condiciones pues no necesariamente a nuestro favor vale pasemos al siguiente evento bien chicos vamos a tener otro evento en este caso el bongo le llamo el bongo las nalgas de gelan estamos reg chemo y basta llamarlo porque agarró siento que cuando vaya a tocar el bombo voy a hacer la guelante j sale la estupidez pero bueno chicos este evento va a tratar básicamente de los eventos similares como hemos hecho con la lira como hicimos con él la guitarra está que no recuerdo cómo se llama porque no es una guitarra pues bueno va a ser algo similar a esos eventos con lo cual pues bueno tenemos que tener bastante movilidad en las manos en mi caso pues espero lograr hacerlo porque yo no tengo buenas manos para pues básicamente llevar el ritmo de ese tipo de eventos en los otros dos anteriores lo he logrado en el de perdón el de mostad y el de inazuma los he logrado vamos a ver si ahora con el bongo con las nalguitas de hiela vamos a lograr pegarle bastante bien además este evento va a traer algo interesante si bien no lo voy a poner pantalla porque voy a tardar muchísimo es que vas a poder crear melodías propias y enviárselas a tus compañeros como un desafío así que chicos yo los invito a que cuando salga este evento usted me envíe su desafío y en vivo vamos a estar tratando de hacer algunas de estas y vamos a hacer por ahí unos sorteos vamos a hacer algunos algunas cositas interesantes vamos a sortear por ahí algunos puntitos del canal si no logro conseguir la melodía obviamente vamos a poner un límite de tantos minutos están para la melodía porque no nos vamos a poner a tocar 30 minutos una melodía para que todos tengan oportunidad de ganar unos puntos en el canal y bueno chicos vamos al siguiente evento bien el último evento de la 2.7 que vamos a tener básicamente esta maquinita que ven aquí vamos a poder crear unos pequeños robots hitos que vamos a poder poner en la regla catetera y obviamente aquellos que no logren conseguir el robot que quieren pues básicamente van a poder enviar regalos así como hicimos con otro eventos como las flores como compartir pedir algunos requisitos regalitos que ya se venía haciendo en otros eventos básicamente lo novedoso de este evento es que vamos a poder crear cuatro robots hitos de manera distinta al azar supongo de acuerdo a las acciones que nosotros hagamos nos van a mandar a recoger materiales como puedan ser diferentes tipos de minerales por lo cual como tal en la live 3 no menciona que tú tengas que ir a buscar algo específico durante el evento sino que realmente pues nada más te van a pedir los materiales si es nada más que te piden los materiales pues si ya tienes diferentes materiales de minería pues no vas a tener ningún problema de estar yendo a buscar a otro lado ahora si te pide que a fuerza vayas que al parecer es lo que va a ser el evento pues bueno vas a tener que alcanzar minerales con lo cual nos viene bien si estos minerales no son especiales y son minerales cualquiera que aparecen dentro del mundo como ha aparecido de manera normal esto recuerden que si quieren encontrar los minerales si no les da una opción de dónde buscarlos pueden ir con los diferentes herreros de cada nación ya sea minasuma liyue o monstack y pues obviamente usted va a poder conseguir esos minerales para poder hacer los diferentes robots hitos recuerden que si no les sale algún robot de los cuatro pueden compartirlo con los compañeros me lo pueden pedir a mí en la en la página o en vivo y yo con mucho gusto les mando pues el robot que les haga falta si es que logro conseguirlo o no y si no pues ahí también se los pido vamos a la una información súper importante y que me ha llamado la atención y considero que es la mejora más importante que ha habido del juego desde hace mucho tiempo vamos para allá bien dentro de las 2.7 chicos van a agregar ciertas mejoras con las cuales van a apoyar a los jugadores más novatos en el caso a mí por ejemplo y a la gente que ya es de r50 para arriba pues más o menos tenemos no r50 r55 para arriba que ya más o menos son personas expertas incluyéndome ya sabemos más o menos cómo armar a los personajes buscamos información a aquellos que seguimos por ejemplo al señor punto pago que es una persona que arma bastante bien los personajes en su momento estuvo tieso y en su momento hubieron otras personas y actualmente hay muchas personas que ya saben más o menos cómo guiarse de cómo armar los personajes por lo cual esto no viene también pero tampoco es que sea como tal malo vale que es lo que va a ser en este caso la primera mejora es que cuando tú vayas a cierto dominio por ejemplo aquellas personas que pasan en la transición de tu nivel 45 a nivel 55 que es donde realmente hace un cambio de juego brutal y si no tienes cierta composición de personajes pues bueno te va a costar mucho trabajo obtener materiales de nivel muy alto con lo cual puedes mejorar a los personajes pues va a ser pues prácticamente muy difícil a mí me pasó al principio hace mucho tiempo y pues bueno se los comparto en esta nueva versión 2.7 van a agregar esta mejora donde te van a decir pues bueno que te puede ayudar a pasar el dominio de manera más fácil además de los elementos que ya te lo ponía que aquí ya no me los está dejando bien no me los está dejando ver por alguna razón que desconozco vamos a quitarla por aquí bien entonces pues bueno te van a ofrecer algunos consejos de cómo pasar el dominio si bien no es una mejora que realmente llame la atención pues bueno aquellos que van empezando el juego pues bueno se pueden dar una idea de qué podrían hacer o pueden tomar ese texto y preguntarle a cualquier creador de contenido incluyéndome pues a qué hace referencia esto y pues bueno basado en los personajes que ellos tengan pues puedan obtener esa ayuda de parte de alguien que pues ya tenga más experiencia que yo como segundo elemento chicos nos van a agregar una nueva función que se llama y recomendaciones de talentos esto para qué nos va a servir pues básicamente para que nosotros sepamos cuál es la prioridad de talentos en el personaje que debemos de subir para aprovechar y sacarle el mayor potencial si bien esto depende de hacia qué enfoque va el personaje lo que considero que esto va a depender más o menos de cómo se debe jugar prioritariamente el personaje no quiere decir esto que a fuerza tengas que subirlo de esa manera recordemos que depende de dónde vayas a usar el personaje el rol que le vayas a dar si bien cada personaje resalta en diferentes roles hemos visto personajes como por ejemplo sean link aunque el soporte el soporte de ps también puede jugar el rol de dps por lo cual depende cómo quieras armar el personaje pues bueno vas a sacar el mayor provecho si bien mi joyo no nos va a poner el rol que cuenta el personaje nos va a decir pues cuando que habilidad es prioritaria para subirla pues si no tenemos los suficientes recursos para subirla todas ya desde siempre yo les recomiendo como siempre lo dicho y en todos mis estrellas cuando me han preguntado qué talento subirles yo siempre les digo súbanos todos hasta el nivel 6 pues no es tan costoso subir las tres habilidades a nivel 6 si bien vas a gastar bastante resina le vas a sacar el potencial algunos me dicen por qué subir el ataque básico si eres un soporte y no vas a estar pegando porque recuerden que hay veces en las que no recargamos completamente el personaje y una o dos veces vas a estar pegando un básico con lo cual en el abismo todo el daño extra que puedas tener de donde venga es súper importante pero bueno esto nos va a servir para priorizar si queremos subir más rápido un talento que otro para sacarle el mayor provecho en lo que conseguimos pues los otros talentos no gastar tanto en recursos para subir estos elementos también vamos a ver lo mismo en los artefactos nos va a dar a este botoncito que está en la parte de arriba qué nos va a decir las recomendaciones que deberíamos poner o a su parecer o por lo que yo entendí las recomendaciones que la mayoría de los jugadores están estableciendo recuerden que esto si bien en el caso de los artefactos si es más concreto en base a lo que vayas a usar del personaje no siempre tiene que venir relacionado con el personaje ya tenemos el caso por ejemplo de shangling que puede llevar dos tipos de sets y obviamente cada uno de ellos va a ir prioritario a un lado por ejemplo en caso de que llevaras bruja carmes y la shangling puede ir si la vas a usar como de ps puede ir a full daño sin necesidad de obtener tanta recarga energía porque para eso estarían los soportes y en el caso de obviamente esta nueva un nuevo botón que van a agregar es para el cargo que mayormente según la actividad de los jugadores y como los tienen armados pues bueno te va a decir qué atributos son los más recomendables en base a los artefactos que tú estás preguntando de cada uno de los cinco tipos recuerden que hay flor pluma el reloj copa y corona pero siempre les voy a recordar que si tienen dudas pueden ir con nosotros a los en vivo que obviamente voy a mostrarles un momento más al final del vídeo para que pues no les quite la información de ver pues toda la novedad que hay en la 2.7 pasemos a el último apartado además de todo lo que acabo de mencionar pues bueno mi joyo va a sacar también como todas las versiones va a sacar el ost de en este caso de cima toda la música que han creado mi joyo mix también la va a sacar para cuando salga 2.7 que sería toda la música de la 2.6 de encima y de debajo de la cima con lo cual está bastante bien aquellas personas que se dedican como ti vain que es de donde yo consigo a veces mis músicas para ponerle los vídeos pues también va a tener la posibilidad de obtener esa música y editarla a su gusto además de esos chicos también nos ha traído una sorpresita mi joyo por así decirlo también nos va a incluir a día de hoy a los funcos y próximamente va a traer otros más para aquellos que tienen algún amor especial por algún personaje por ejemplo aquí mi amiga mi amiga kris kraft que por ejemplo le gusta que kim por ahí leí un twitter de ella y pues bueno pues va a salir que kim para ella por ejemplo aquellos que les gusta éter aquellos que les gusta lo mil y les gustaría tener una pequeña figurita de ellos en casa así bonita para presumir la pues bueno aquí van a tener la oportunidad de conseguir alguno de ellos y próximamente pues irán saliendo los demás personajes de el juego así que chicos creo que hasta aquí es todo lo de la 2.7 espero les haya servido esta información si bien me extendido que probablemente el mismo tiempo que la transmisión pues bueno he aprovechado para explicarle pues todo lo relacionado con la versión y el avance de la 2.7 espero les haya servido la información pero antes de irnos me gustaría que usted me regalara unos minutitos para que yo le muestre en donde estamos trabajando ahora en vivo para que usted pues obviamente puedan seguirnos y si quiere pues obviamente en este momento este vídeo deje su like comente y se suscriba a la página de youtube que esto nos ayuda muchísimo y si realmente quiere vernos en vivo o preguntarnos como ya mencioné anteriormente pues bueno lo único que tiene usted que hacer es venir a la siguiente página que voy a mostrarles bien chicos si usted quiere venir a nuestro en vivo y quiere compartir algo con nosotros y pasársela bien un ratito recuerden que estamos de 10 de la noche a 2 de la mañana por lo general todos los días de la semana aceptando a veces dos días de la semana al azar porque pues obviamente es donde yo descanso porque tampoco estoy trabajando de noche pues bueno lo único que usted tiene que hacer es escribir la siguiente dirección que aparece en pantalla que estamos en twitch.tv y el nombre de ux blackbirdux donde pues obviamente usted va a venir a este canal y aquí nos va a encontrar pues obviamente con diferentes contenidos que hacemos en vivo sobre genshin impact el último vídeo pues estuvimos hablando un poquito más sobre sobre el arco y las armas que van a aparecer y sobre información relevante que obviamente no puedo postear aquí porque pues bueno me puede funar mi joyo pero pues aquí hablamos sobre algunos personajes y todas las novedades que va a venir si usted quiere enterarse pues bueno aquí está la información después de todo esto chicos pues yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este vídeo y si usted ha llegado hasta el final de este vídeo y lo ha visto completo pues le pido que ponga ahí hashtag cristobal a la calle y pues yo sabré que usted me apoya con mucho cariño y se ha aventado todo el vídeo recuerden poner hashtag cristobal a la calle y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo salen a su princesa échen muchas ganas y nos vemos cuídense bye